Mis años dorados Saludos señores, tengan los presentes Saludos señores, tengan los presentes La gracia le damos por ser consecuente En el grupo llamado, indio cocorote En el grupo llamado, indio cocorote Traemos la culebra, no de rojo borrote En el grupo llamado, indio cocorote 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 Entre la culebra, la de su patrón Entre la culebra, la de su patrón En la verdeca con la misma verdeca En la verdeca con la misma verdeca En la verdeca con la misma verdeca La historia local, relata la historia, la historia local, que ella aparecía en el barrio Chaparral, que ella aparecía en el barrio Chaparral. La historia local, relata la historia, la historia local, que ella aparecía en el barrio Chaparral. La historia local, relata la historia, la historia local, relata la historia, la historia local, que ella aparecía en el barrio Chaparral. La historia local, relata la historia, la historia local, relata la historia local, que ella aparecía en el barrio Chaparral. Oye, verde cae, lo que te voy diciendo Oye, verde cae, lo que te voy diciendo Que te desarmiento, que te desarmiento Me quedé tardando, pero estoy pidiendo 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 Que me quedé tardando, pero estoy pidiendo Me quedé tardando, pero estoy pidiendo Si quieren saber, hazle bailar No se queden, ya veo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.